Alguien de la Plaga Me gusta bailar Alguien de la Plaga Me gusta bailar Y cuando esté luna oriando Soy la regla de luna Y si es que te diga Que ya no fallece la temblor Si te damos una frega Y tu domingo se acabó Alguien de la Plaga Me gusta bailar Y cuando esté luna oriando Soy la regla de la Plaga